Y aquí tengo una maracuyá, chinola o parchita, la cual la tengo dentro de la casa porque ya está comenzando el frío, pero ha seguido tirando hojas nuevas y creciendo. Y aquí tengo una fruta de pasión que trajo dentro de la casa y todavía está creciendo nuevas y creciendo más altas. Vamos a ver cómo se va en el winter. Está creciendo mucho y se ve muy preciosa. Como pueden ver, la tengo en bolsas plásticas. Y aquí tengo un hermoso limón amarillo, el cual tengo desde el año pasado. Está pequeño porque lo he mantenido en este pequeño envase. Here is a limón. And here I got two more limón from last year. This is smaller because I keep it then in pad, smaller pad because I don't want it growing so tall. But next year, next spring, I'm going to transplant in a bigger pad. En el próximo primadera, la voy a pasar a una maceta más grande, el cual ya va a crecer el doble y dentro de dos años me darán fruto. In two years, I can have fruit. And here I got grapefruit that I germinate this spring. Aquí tengo toronja o pomelo, la cual germiné en esta primavera. Y aquí una nueva planta que tengo, es mi nueva adquisición, las plantas carnívoras. Estas comen insectos, todo lo que se le cruce. And here I have my new adquisition is the Venus flytrap or carnivorous plant. Aquí tengo mi acerola, la cual en mi país llamamos cereza. En otros países la llaman también cereza silvestre. And here I got barbarous cherry. I love this plant. I love, I have a lot in my country. And back here, I use germinate some seeds. Showing you some avocados from Mexico. Aquí tengo algunos aguacates. It looks so pretty and so healthy. Aquí tenemos aloe vera sábila. Le han crecido muchos hijitos a esta planta tan pequeña, pero le han crecido muchos hijitos. And here I have aloe vera. And it's spawning out a lot of babies. It's pop-pop. I love, I love it. Mango. This delicious fruit. I just germinated this in the spring. And it's growing slowly, but it's growing, it's doing it. Aquí tengo mango. Esta la germiné. Va lento, pero ahí lo va. Va logrando ahí. Va muy bien. Mandarina. Esta son dos pequeñas mandarinas que germiné por semilla. Y ahí vamos, vamos a ver cómo le va en este invierno a esas plantas. Here I got two mandarin. Aquí tenemos la que se llama platanillo o platanilla. Una planta muy hermosa que te da una flor roja o color naranja. This is kind of generalist. The one is give you a little pretty flower. Two little babies that I germiné from seed pineapple. Piña que germiné desde semilla. This is kiwi that I germiné from seeds. Esa es una planta de kiwi también que germiné desde semilla. The kiwi like a lot of water and a lot of sun. El kiwi le gusta mucho el agua y mucho la luz solar. Esta es dos plantitas de guanábana, una fruta que me encanta. Es una planta tropical que le gusta mucho el sol. Bastante eso. This is sour sap. Tropical plants. They like the sunlight. This is bay tree. Este es el árbol de laurel, la que te da la hoja de laurel con la cual cocinamos. It's good for cook. Here I got more tropical plants, more grapefruit. Aquí tengo más toronjas o pomelos that I germiné from seed. That I germiné desde semilla. In here, the next one is dragon fruit. Aquí tengo la pitahaya o la fruta del dragón. That I grew all of these from seed. Germiné todo esto desde semilla. Next spring, I'm going to separate. En la primavera que viene, la voy a separar a todas y a ponerla en un recipiente aparte para que crezca ni poder tener fruta. Next spring, they will be bigger because I'm going to separate. In here, I got some bitter orange that I germiné to from seed. Aquí tengo naranja agria, la cual germiné desde semilla. Las semillas me las envió mi madre. Aquí tengo la guayaba, una fruta tropical que me encanta mucho y muy deliciosa. Here I got guava, pink guava, the one I grew from seed. My mother sent me the seeds from Dominican Republic. Me enviaron las semillas de esta República Dominicana. This is called lima. It's a mix between orange and lime. Aquí tenemos la lima. Aquí more mandarin. Two more mandarin. Aquí tenemos dos arbolitos más de mandarina. Simplemente agua y sol son sus cuidados. Here love is love. Amor es amor. Two more agave. Aquí tengo dos sábiles más o aloe vera. In here other lemon tree. Aquí tengo otra planta de limón del año pasado. Este también va a recibir trasplante el año próximo porque ya lo necesita. This is a lemon tree, one year old. It needs transplant, but that will be next spring. And here I got orange. They just need water and a lot of sunlight. Las chinas son aranjas, mucha agua y mucho sol. Here other Barbados cherries. That I love that. That's a citrus too. And I love it. Otra cereza o acerola más. Esta es mi fruta favorita para hacer jugo. The scientists say, when you eat one barbedo cherry, just one. It's a thousand times when you eat one orange. Esta es una planta ornamental, pero que también se utiliza para comer. Se llama tulva o tulvajia violacea. This is tulvajia violacea. This is an ornamental plant, but you can use it too for cook. Because it smells like garlic. And you can use it in the kitchen too. And here we have other mango. Aquí tenemos otro mango. I just got two mango this year. Solamente terminé dos mango este año. Porque fueron los únicos que se me dieron. It's good to have tropical plants. It reminds you when you was in your home, in your country. Es bueno tener plantas tropicales. Así me recuerda como estar en casa. And here I got some more avocados that I love. All the peats that I got, I always plant it then. And give it away something or just grow it then and keep it in pad. Aquí tengo más avocates. Todos los avocates que me como, todos los siembro. Algunos los regalo, ya germinados. Y otros, simplemente me quedo con ellos, como pueden ver aquí. Y aquí está creciendo otra cúrcuma también. Y aquí tengo algunas plantas que comencé a germinarlas. Y aquí tenemos orégano. Excellent in the kitchen. Aquí tenemos más oréganos. Es algo, ya ustedes saben, excelente en la cocina. Que casi siempre no puede faltar. Y aquí tenemos papaya. Aquí tenemos una papaya o lechosa. Una planta tropical que vamos a ver si se nos da aquí. How we see if keep growing in this winter. This is other passion fruit. Aquí tengo otra chinola o maracuyá. The one is the more bigger, the bigger that I'm growing inside the house. Esa es la más grande y vigorosa que tengo dentro de la casa. Tengo aproximadamente seis plantas de maracuyá o chinola dentro de mi casa. Esta planta se llama, este arbolito se llama Aralia Fabian. Es originario de Japón. Es una planta fácil de cultivar. No necesita mucho cuidado. Un poquito de agua cuando ves seco. Y la luz no directa al sol. Aquí tengo rosemary, aquí tengo romero, and other things. Y aquí, this is other pineapple baby. Esto es otra piña. Y aquí, other passion fruit that I have. I have so many, I told you. Esto es otra chinola o parchita o maracuyá. Como les dije, tengo varias. And here we have dracenia reflexa. It's just like a last sunlight. Aquí tengo la dracenia reflexa o canción de la India. And here we have some turmeric. It's done like the direct sunlight because it burns their leaves. Aquí tenemos alguna cúrcuma. No le gusta el sol directo porque puede quemar sus hojas. Underground growing the tumer. Abajo de la tierra es que crece el, 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 and here other aloe and avocado. Aquí tenemos unas sábilas o aloe y más aguacates. And this one is one of the gifts that one friend gave me. That's a lime tree that she gave me. Esto es una planta de limón que una amiga me regaló. Aquí tenemos lo que le llaman en nuestro país latinoamericano como lengua de suegra. This is the snake plant. And more the curti plants. That's some poros. Esto son algunos potos. And more poros here. I just transplant these poros. That's why they look like this. Los transplanté por eso lucen así como medios caídos. And this is the spider plant that one friend gave me too. And esta es una planta, le llaman mala madre o planta araña. And here I was watering all of this, all of them, today, and I was, there was in the floor. La estaba poniéndole agua, la estaba regando y por eso la tengo aquí todas en el piso para que la puedan ver. And you can see all of them. And my greenhouse is full of the plant too. This is inside the house but the greenhouse is full of the plant. Esto es aquí en la casa pero el invernadero está full de planta. También está lleno de plantas. Eso es el amor a la naturaleza a lo que le tenemos. Me encanta tener plantas. I love to have plants. And this is the next day how we look after everything was watering. Este es el día siguiente después que ya las organizé un poquito y ya la había regado. And that's how they look. They're happy. They're fine. Ellas están felices. Están totalmente muy bien. Y a pasar ahora el invierno. And now they're gonna have some winter but they're fine inside the house. It's warm. And I hope you like this video and you enjoyed watching all this plant. If you like, please subscribe and give me a thumbs up. Espero que te haya gustado este video y lo hayas disfrutado. Si te gustó, por favor, déjame un like y tu comentario. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. See you later. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.